Bianca y los videos de Bianca. Hoy nos vamos a maquillar y peinar. No puedo. No se puede. Vamos a secar. Se vamos a hacer de strip. Quiero esto peinarlos. Dios, ¿por qué te vas? Porque tú no estás por casa. ¿Qué te vas a hacer? No. Es increíble. Y eso, están un poco enredados porque... ¿Cómo te va a servir? Tú no vien. No, 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 no. No sé qué está haciendo. Se está tratando de peinar. No la pueden ver. Espero que ustedes no tengan tan largo pelo porque duele cuando no te lo peinas. Me duele. Me duele. Me duele. No la pueden ver. No. 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 Me encantan los perros. Me encantan los perros. No. 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 Si ves Stranger Things, es lo mejor que yo he visto. Me encanta Stranger Things. Y por eso yo que ya sé, aunque no nos pudimos hacer el maquillaje, estamos bien. Bye, bye. Los mío en otro video. Siempre soy un perro. Bueno.